Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez estamos aquí con Carlos Este vídeo es un poco distinto, nos veis en una cafetería y es porque hemos quedado Y queríamos hacerlo aquí precisamente para demostraros y haceros esa transparencia De que lo que vamos a hacer en el vídeo y lo que vamos a hacer en este vídeo Puedes hacerlo literalmente en muy poco tiempo y prácticamente desde cualquier sitio Entonces, yo creo que este vídeo vamos a explicarlo por partes Vamos a presentar a Carlos, luego vamos a contar un poco qué es lo que va a pasar Y por qué he puesto en el título Pero bueno, aquí tengo a Carlos, que es un auténtico crack Voy a dejar que te presentes a Carlos para que la gente te conozca Y puedas saber un poco más cuál es un poco tu pasado brevemente Y por qué tenemos esta preciosidad aquí, que es su libro, que es Independientate de Papá Estado Genial Sergio, pues oye, muchas gracias los primero por traerme al canal y por compartir con tus seguidores A mí me gusta definirme como una persona normal Que desde muy pequeñito me interesó mucho el mundo de las finanzas, el mundo del dinero Me fascinaba saber cómo poder generar dinero de la nada con tus inversiones Y por eso desde muy pequeño, a los 15 años compré mi primera acción Y luego continué formándome en temas de economía, de inversión, etc. Y de hecho trabajé con estudio de economía Luego trabajé en bolsa, que era lo que a mí siempre me había gustado Y luego escribí este libro, Independientate de Papá Estado Donde pues quería que fuera una guía para mis amigos realmente Para explicarles cómo invertir y cómo manejar su dinero Que creo que es una de las carencias que tiene el sistema educativo actual Entonces quería hacer esta guía muy simple, muy práctica E incluso amena para explicar a mis amigos inicialmente Cómo invertir y cómo manejar el dinero de su vida Qué guay tío De hecho, bueno, este libro, para que sois una idea Yo me lo he leído, ¿vale? He tardado, bueno, tardé aproximadamente yo creo que una tarde y media De hecho creo que en total de unas horas fueron como unas 3, de 3 a 6 horas Lo que puede llegar a tardar en leerte un libro así Ultra bien explicado, súper condensado, súper fácil, estructurado todo O sea, te da un repaso de lo que es la situación actual en la sociedad Te da un repaso de cosas que puedes hacer para gestionar tu dinero mejor Que es al final lo que queremos todos Y además lo bueno que pone Carlos es que pone ejemplos reales con tablas y con gráficos Para explicar situaciones normales de, vale, vamos a suponer que tú tienes 100 euros 200 de los 500 euros para invertir ¿Qué es lo que puedes hacer para tener el mejor rendimiento de ese dinero? Que eso es precisamente lo que, por lo que te he traído aquí Por lo que creo que va a ser muy interesante Y es que en este libro comentas una forma de inversión Una forma de aprovecharse de ese interés compuesto Que lo explicarás más a fondo que es el interés compuesto Y por qué la gente se puede aprovechar Y sobre todo lo que más me importa a mí saber es Aquí hay gente que me está viendo de mi edad 19, 20, 21, 22 años ¿Por qué es tan importante que estén escuchando esto, Carlos? Y que empiecen a tomar acción los que puedan O la medida que puedan Para empezar a tomar ese control de las finanzas personales, tío Genial, pues sí, además me viene muy bien Porque realmente yo este libro lo escribí con 23 años Dos o tres años más que los que tienes tú Pero precisamente lo hacía por eso Porque yo estaba pensando en la gente de mi edad Creo que cuando más podemos aprovechar La magia del interés compuesto Que ahora explicamos un poco qué es Es cuando uno es joven Realmente yo tengo muchos lectores que me escriben Y yo qué sé, tienen 50, 55 años Y me dicen, ostras, Carlos, hola Exacto, no se preocupan ya Claro, ala hubieras oído esto con 20 años, con 30 años Exactamente Entonces creo que es súper bueno hacer este vídeo para tu audiencia Que es gente joven de entre 20 y 30 años principalmente Porque es cuando, si empiezan a invertir Es cuando van a ver que se hace exponencial Y que aprovechan el interés compuesto Vamos a explicar brevemente qué es el interés compuesto Y por qué dices que es tan drástica la diferencia De cómo se puede multiplicar el dinero Vale, aquí, bueno, en realidad más vale una imagen que mil Estaréis viendo los gráficos por pantalla Exacto, más vale una imagen que mil palabras Porque realmente donde se ve esto bien Os lo enseñará Sergio Sí, lo que se habla de los gráficos por pantalla Pero cuando se ve bien el interés compuesto Es cuando se ve esa curva exponencial Esa curva exponencial También hay quien lo llama el palo de hockey Claro, la J, ¿no? O incluso el logo de Nike Que estamos acostumbrados a que las cosas sean lineales Que bueno, yo invierto Poniéndolo en el ejemplo de una inversión Yo invierto, pongamos 100 euros A un 5% de interés anual Pues dentro de un año tendré 100 más 5 Claro Si lo vuelvo a invertir otro año más Ya no tendré 100 más 5 más 5 Es decir 110 Sino que tendré un poquito más Claro Y ese poquito más Hace que cada vez se vaya reinvirtiendo Y la bola, la bola de nieve Es otra de las formas de verlo Así como gráficamente Es que cuando se produce una luz en la nieve Pues inicialmente comienza rodando un copito de nieve muy pequeño Claro Pero ese copito poco a poco se van adheriendo nuevos copos Y al final la bola de nieve se hace tan grande Que se provocan los aludes Que son lo que se produce en la nieve Entonces es eso Creo que se va a ver muy bien con esa curva exponencial Y es el motivo por el que es muy importante empezar a invertir cuanto antes Porque en realidad no es tan importante Donde inviertas o la rentabilidad que consigas Es importante desde luego Pero es todavía más importante el plazo O sea, si conseguimos invertir 100 euros al mes O X euros al mes Durante un periodo largo Durante 40 o 50 años Vamos a ser millonarios O sea, esto no es una broma Es matemática pura Es realmente que si lo haces Y eres constante Y empiezas pronto Vas a ser millonario ¿Cómo podemos aprovecharnos de esto? ¿Y por qué dices que yo con 20 años tengo que aprovecharme? ¿Y cómo puedo aprovechar de esto? Genial Pues mira, yo te cuento un poco mi experiencia Y el proceso que yo he llevado hasta la inversión que hago hoy en día Pero yo empecé, como te decía antes Invirtiendo en acciones Que yo creo que es donde empezamos todos Realmente es muy atractivo decir Bueno, voy a predecir qué va a pasar con esta acción Qué va a pasar con Tesla Qué va a pasar con Facebook Con Apple O con acciones españolas como Telefónica o X Y realmente Como se está moviendo minuto a minuto Es un mundo atractivo Además, pues tenemos Por desgracia Un montón de brokers Tipo Etoro Y otros Que tratan de De meternos un poco Ese virus Ese virus ludópata Que en realidad Perjudica un montón Y lleva a que mucha gente pierda dinero De hecho Yo perdí todo mi dinero Me arruiné con 16 años Un poco después de empezar Y ahí fue cuando dije Ostras Tengo que hacer algo distinto O sea Veo que la bolsa Que invertir Tiene sentido Que es casi obligatorio De hecho en el libro Hay un capítulo que es Invertir es obligatorio Por eso se decía Que siendo además joven Es obligatorio No es una opción Porque el dinero El dinero en el banco Con la inflación Estás perdiendo dinero Estás perdiendo dinero Cada mes Entonces Como te digo Yo empecé con acciones Luego también estuve Pues haciendo el tonto Con lo mismo Con futuros Con opciones Con derivados en general Con CFDs también Pero luego dije Ostras Tengo que cambiar La forma de invertir Esto no puede ser Además Me genera un montón de estrés Y de frustración Y de No sé La ansiedad Casi Entonces dije Tengo que cambiar La forma de invertir Y ahí fue cuando Investigué Y me di cuenta De que Para mí Y creo que para el 99% De los pequeños Ahorradores O inversores Como personas normales Lo que más sentido tiene Es invertir Mes a mes Una parte De tus ingresos O de tu O si quieres En tu caso Pues de tu De tu paga O de tu No sé El dinero que puedas generar Oye Una parte Ni siquiera La toques Porque otra de las cosas Que yo me doy cuenta Y que Tú y yo hemos hablado alguna vez Del tema de la psicología De la inversión Lo que hay detrás Es que Cuando la gente Dice Bueno Con lo que me sobra Al final de mes Ya lo ahorro Lo invierto Al final Siempre sale algo A un gasto A un capricho Y no Y no lo ahorras Entonces La forma de combatir eso Es precisamente En cuanto recibes el dinero Apartas una parte Y así Te asegúrate Que esa primera factura Que pagas Ese primer gasto Es la factura De tu futuro De tu inversión Dicho esto ¿Cómo lo hago yo? En España Para mí Lo que más sentido tiene Es invertir a través De fondos de inversión Porque son Eficientes fiscalmente Tienen una particularidad Que no nos vamos a meter Pero que Cuando tú Cambias de un fondo A otro No tributas Y eso Quieras que no A largo plazo Para que Ese interés compuesto Pueda funcionar En su máxima Potencia Necesitamos que Tenga esa ventaja fiscal Además Los fondos de inversión Te permiten diversificar Tú puedes invertir 10 euros En un fondo Que invierte En mil empresas Cuando si tú Quieres invertir 10 euros En una sola En acciones Seguramente Solo podrás comprar Una acción De una empresa O a veces Ni eso Porque a veces Si esa acción Vale 200 euros Tú no puedes comprar Media acción Sin embargo En los fondos de inversión Tú puedes invertir Desde cualquier cantidad Desde un euro Y se invierte En un montón de empresas Por lo tanto Te da una diversificación Brutal Y si elegimos bien Los fondos de inversión Tienen unos costes Muy bajos Cuando si tú Cuando quieres invertir En una acción Generalmente Hay bastantes costes Asociados Y si inviertes En cantidades pequeñas Como hay unos costes mínimos Repercuten mucho Sin embargo En los fondos de inversión Las comisiones Si eliges bien los fondos Son muy bajas Y son solo en relación A lo que tú inviertes De esa forma Puedes invertir Todos los meses X 20 euros 50 euros 100 euros De forma muy simple Y con muy bajas Comisiones Cuando hay inversión Tú puedes ir A tu banco De toda la vida Y comprar fondos Los eliges tú Y listo Y luego han nacido Los Robo Advisors Que no tienen nada que ver Con robo Ni El robo viene de robot Porque son gestores Automatizados Que lo que han hecho Es aplicar tecnología A la inversión Para hacerla más eficiente Y más barata Total ¿Vale? Entonces Eso Para mí es la solución Por defecto Es lo que deberíamos hacer El 99% De las personas Que no tenemos Grandes conocimientos Porque te automatizan todo Tú dices Oye Esta es mi situación Este es mi perfil Tengo tantos años Tengo estos ahorros Puedo invertir tanto dinero Este es mi perfil de riesgo Digamos O sea Yo ante una caída Me comporto de esta forma O Te lo preguntan de forma Muy amigable Para que Cualquiera lo entienda Te dicen Vale Tu perfil de riesgo es tal Y tu cartera Que mejor se adapta a ti Es esta Entonces tú Simplemente Te tienes que encargar De meter cada mes Un dinero Que además lo puedes automatizar Desde tu banco Esa es un poco la belleza Y lo interesante De todo esto Que te eliminas a ti mismo De la ecuación Para Para que el dinero Trabaje para ti Y que no tengas que estar tú Pensando A ver dónde invierto este mes O a ver cuánto invierto este mes Está automatizado Entonces tú Te olvidas de todo Vale Para que la gente Lo entienda muy fácilmente Vamos a suponer Que yo gano mil euros Si yo gano mil euros Todos los meses Por mi trabajo Por lo que sea De esos mil euros Uno ¿Qué porcentaje puedes recomendar O cómo podemos hacer ese cálculo De cuánto puedo pagar O cuánto tengo que empezar a aportar Y dos ¿Cómo sea el proceso? Yo tengo una cuenta De un tipo de robot advisors Y luego voy aportando todos los meses La cantidad que sea O cómo ¿Cómo recomendarías hacerlo? Vale Bueno Bueno Para mí En cuanto a porcentajes Un 10% Yo creo que está bastante bien Para empezar Un 20% está genial Pero yo creo que con un 10% Genial De todas formas Creo que Al principio No es tan importante la cantidad O sea Incluso Aunque inviertas 5 euros al mes Es más importante el hábito O sea Que tú te acostumbres a Bueno En realidad No te acostumbras Porque simplemente Lo automatizas Y sale de tu cuenta Tú no tienes que hacer activamente Lo que ocurre en tu vida Ya Pero en eso Veas Ostras Todos los meses Hay un cargo en mi cuenta De 5 euros De 10 euros De 50 De lo que sea Eso es más importante al principio Que la cantidad Claro ¿Vale? Dicho eso Simplemente Es que La belleza es eso Que es muy simple Que tú Lo Dedicas 20 minutos Porque no te lleva más tiempo 20 minutos Abrir la cuenta Decidir dónde se invierte Y a partir de ahí Automatizas la inversión Y ya no haces nada Tú todos los meses Verás un cargo en tu cuenta Y verás Evidentemente En tu cuenta de inversión Irás Irás viendo Cómo fluctúan Como Pues hay meses que va mejor Hay meses que va peor Pero el largo plazo Está de tu parte O sea A mí lo que me gusta De todo esto Es que la historia Está de nuestra parte Claro Las empresas Cada vez Tienen más beneficios Y no tenemos que olvidar Que al invertir en bolsas Al invertir en estos fondos De inversión Diversificados En empresas De todo el mundo Estamos invirtiendo En la economía Estamos invirtiendo En las empresas Y las empresas Por definición Son competitivas Y su objetivo Es ganar dinero Y toda la economía En general Va a subir una tarea De hecho De hecho Lo que decíamos antes La bolsa Sube De media Un 8% al año Hay años Que sube un 40% Y hay años Que cae un 30% Pero de media Te sube un 8% Anual Eso es una barbaridad Que en un año Que en un año O en dos O en diez Incluso No es mucho dinero Pues dices Bueno Invierto mil Al año siguiente Tengo 1080 Al año siguiente 1160 Bueno Tampoco es mucho Pero eso a largo plazo Se genera esa curva exponencial Que te va a hacer millonario Si empiezas por dentro Claro Vale Perfecto Entonces Para que la gente lo sepa ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué es lo que me va a pasar En mi caso por ejemplo? Yo lo que voy a hacer es Yo me voy a hacer una cuenta En uno de estos RoboAdvisors Que en este caso Va a ser MyInvestor Os dejaré el link Para que podáis registraros Es súper sencillo Es un depósito inicial De 150 euros Creo que era ¿No Carlos? ¿Vale? Y luego a partir de ahí Tiene estos beneficios Que comentaba Carlos De la automatización De todo eso periódico Para yo empezar a hacer este proceso Y podré beneficiarme Cuanto antes Ese interés compuesto Eso es también Con las aportaciones Que vas haciendo Mesa a mes En base a tus ingresos Esa es un poco también la idea De no invertir todo de golpe Sino ir metiendo poco a poco Porque además Tiene una particularidad Y es que Si tú inviertes por ejemplo Todos los 100 euros Cuando la bolsa está cara Como tú inviertes siempre 100 euros Cuando la bolsa está cara Compras menos participaciones Menos participaciones caras Cuando la bolsa cae Con esos mismos 100 euros A lo mejor compras El doble de participaciones Que hacen que tu media Sea Te baja la media de tu coste Por lo tanto Aprovechas mucho más Cuando sube la bolsa Tú has ido comprando Más participaciones baratas Y menos participaciones caras Yo A la gente joven Que me pregunta Y que me escribe Gente con 20 años Que me dice Carlos Tengo 2000 euros ahorrados ¿Qué hago? Empieza a invertir ya Para aprovechar el interés compuesto Y le digo A ver Cuidado La inversión no lo es todo Seguramente esos 2000 euros Pues sí A lo mejor te puedes abrir una cuenta De 150 euros Para empezar a ver Qué es esto Pero El mayor retorno Lo hemos hablado alguna vez Te lo va a dar Es invertir en ti mismo O sea Yo no quiero que nadie Con 20 años Y 1000 euros Meta todo su dinero aquí Creo que tiene más sentido Formarse Dicho eso En tu caso Que tienes más ingresos Tienes más ingresos que la media de tu edad Sin descuidar evidentemente El formarte a ti mismo El disfrutar el dinero con tu novia Con tus amigos Con tu familia Y para ti Pues ahí sí que a lo mejor Puedes ir a un porcentaje más alto Un 30 Incluso hay gente que dedica Un 70% de sus ingresos Esa es gente que dice Oye Yo a los 30 años Me quiero jubilar Y quiero Pues eso Meter un montón de dinero Y luego dedicarme a Es el movimiento FIRE O el FIRE Financial Independence Retire Early Claro Vale Pero bueno Yo creo que es otro concepto Vale Y ya por último Unas preguntas que te voy a hacer Carlos Es Una pregunta que se puede hacer a la gente Es vale Yo Seguramente la gente que esté viendo esto Pensará de Cuánto puedo invertir cada persona Esa cifra puede ir cambiando Que es una pregunta que a lo mejor Puede ir a la gente A lo mejor es decir Puedo Es cuando empiece a ganar Por ejemplo De aquí a un año voy a trabajar Ahí podré ganar más dinero ¿Podré meter más? O ya será una cajada Porque entonces romperé el riesgo No, no Por supuesto De hecho Esa es la idea Por eso te decía antes El hábito es lo importante Si tú ya tienes que todos los meses Me da igual 5 euros Y tú ya estás acostumbrado A que todos los meses Estás metiendo 5 euros Y de repente Consigues un trabajo Y dices Ostras Ahora puedo meter 200 Genial Simplemente vas a tu banco Y cambias Donde ponías 5 O la pones 200 Genial Pero ya tienes todo el sistema montado Ya tienes la cuenta creada Ya tienes el hábito Simplemente es modificar un número Esa es la idea Que conforme Vamos ganando más dinero Podamos ir invirtiendo más Pero no nos va a costar Porque Si estamos invirtiendo ya Sin ingresos O con muy pocos ingresos Cuando nos suban los ingresos Simplemente es decir Oye Me han subido el sueldo O ahora tengo más dinero Vale Pues En la misma proporción Subo mi inversión Vale Sí Una cosa que hemos hablado ahora Es poner una media Del interés O sea Del interés Que ha hecho De media en la bolsa Pero claro ¿Qué pasa? Que no sabemos muy bien Cuando hablamos de un índice No sabemos muy bien Cómo se invierte con eso O qué contacto tienes con eso O Cómo es la forma en la cual Yo puedo meter ese dinero A ese rendimiento De media de un 8% Porque claro La gente dice Ostras Que tengo que invertir A 4.000 acciones distintas Que pues hablamos De los fondos de inversión Entonces ¿Qué existe en este campo Para poder aprovecharte de esto? Es una buena pregunta Porque fondos de inversión Hay muchísimos Hay miles En España Y en el mundo Y en el mundo en general Y de hecho Generalmente Los fondos Tienen mala fama Pero no por nada Sino porque Los bancos Pues han estado haciendo Bastante mal las cosas Y ofrecían Los fondos Que a ellos les interesaba Porque cobraban Muchas comisiones Y no nos engañemos Más comisiones Van contra de nuestra rentabilidad Al final Un fondo De media Te va a dar El 8% Que da la bolsa Menos las comisiones Que en el caso De los bancos Pues pueden llegar Hasta el 3% Es decir De un 8% Te quitan un 3% Se quedan un 5% Si lo hacen bien Porque si son malos Los fondos Que además Suelen ser malos Los de los bancos Pues podemos estar En menos O incluso en negativo Entonces Yo cuando Cuando leí esto Y cuando me di cuenta De esto Dije vale No puedo invertir En los fondos En los fondos Típicos de los bancos Ahí surgieron Otro tipo de fondos Que no tienen nada que ver Con los fondos De los bancos Que hacen precisamente Lo contrario Dicen Oye Yo no voy a jugar A predecir el mercado No voy a decir Ostras A ver si soy capaz De hacer lo mejor Que el índice El índice es El IBEX 35 O el SP500 Es digamos Un índice Que recoge El comportamiento De las grandes empresas De un país O de un sector O de X Vale Los más famosos Pues son El IBEX 35 en España El SP500 en Estados Unidos Y así de cada país Eso es Entonces Los fondos indexados O fondos de gestión pasiva Que también se llaman Lo que hacen es Replicar esos índices Dicen vale Yo te voy a dar Lo mismo que suba la bolsa Y Como no voy a tener Esos costes De un equipo Que esté mirando El mercado Y tal Te voy a cobrar Unas comisiones Ridículas O sea Comisiones del 0,1 0,2% anual O sea 20 veces menos De lo que cobran Los bancos Y eso hace Que por un lado Te aseguras La rentabilidad Del mercado No estás pendiente Ostras A ver como lo hace Mi fondo Y Como tienes Unas comisiones Mucho más bajas Tienes mucha más rentabilidad Entonces Por eso yo Yo voy invirtiendo Pues eso Desde hace Siete años Con fondos indexados Con muy buena experiencia Vale